El viernes 22 de junio vamos a tener el tercer festival de flauta traversa organizado acá por el Conservatorio Ginastera en el que van a participar también los otros conservatorios de la provincia el Conservatorio de la Ciudad de Córdoba el Conservatorio de la Ciudad de Villa María el de Cruz del Eje, el de Río Cuerto y el de Río Tercero Es un festival donde van a participar alrededor de 50 flautistas donde va a haber masterclass, cursos y conciertos El cierre de esta actividad comienza a las 10 de la mañana en la sede del Conservatorio y a las 18 horas nos vamos a trasladar al Salón de Actos Municipal Silvia Taborda Gómez para realizar el concierto de cierre donde van a tocar los diferentes conservatorios pero además vamos a cerrar con la orquesta de flautas que se va a conformar justamente este día van a hacer un pequeño ensayo y van a cerrar este concierto que es a las 18 horas en el Salón de Actos Municipal Bueno, una propuesta más que interesante sobre todo teniendo en cuenta el número de músicos que van a estar en escenario Sí, es una propuesta muy interesante que además a los alumnos les da la posibilidad de conocer otros profesores, de recibir capacitación gratuita y de compartir con sus pares que es lo que hace que también un músico crezca y de poder tocar con ellos y eso es muy interesante y muy importante para nuestra institución recibir a toda esta gente y hay profesores muy renombrados que van a participar en esta propuesta todo esto lo está organizando nuestra profesora de flauta que es la profesora Eugenia de la Colina y es el tercer festival porque se ha realizado en otras ocasiones en el Conservatorio de Córdoba y en el Conservatorio de Villa María en este caso nos tocó ser sede a nosotros Bueno, cumple varias funciones una, encontrarse entre músicos, colegas que tocan un mismo instrumento en mostrar sus trabajos y también, como en el caso de la Masterclass recibir conocimientos Sí, 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 o sea, es un evento con distintos objetivos la capacitación, el encuentro entre pares y la muestra final con este concierto de cierre a cargo de los profesores, de los alumnos y de la orquesta de flautas que se va a conformar el mismo día y van a ensayar dos temas para tocarlo en este concierto Bueno, me decís que es el tercer encuentro de flautas ¿Cómo ha sido la experiencia de los encuentros anteriores? Y bueno, ha sido una experiencia muy rica en general para nuestros alumnos ellos han viajado en estas otras oportunidades y bueno, y han aprendido un montón y por eso, bueno, nos animamos este año a hacerlo acá Bueno, los anfitriones hoy, en este caso son el Conservatorio de Villa del Rosario Sí, así es, y bueno, y estamos muy orgullosos y contentos de recibir a todos estos músicos a estos flautistas y esperemos que sea un espacio de crecimiento cultural para el Conservatorio y para la ciudad de Villa del Rosario Bueno, la invitación puntual para el público en general es para el concierto de cierre en el Salón de Actos de la Municipalidad a las 18 horas, el viernes 22 de junio y en esto estamos especialmente agradecidos a la Municipalidad por el préstamo del espacio del Salón de Actos porque no nos alcanzaba nuestro Salón Auditorio para la cantidad de músicos y de público que esperamos y bueno, están todos invitados a participar para poder escuchar el trabajo que se realiza en el día y lo que traen los conservatorios para mostrar y el nuestro en particular ¿no? Gracias por ver el video